El Alto con vuelo propio Autoridades ediles de El Alto compartieron la información sobre los programas de escuelas saludables y alimentación complementaria escolar para que pueda ser replicado en el municipio de Cochabamba. Ellos lo que pretenden es aprender del municipio de El Alto las buenas prácticas que han tenido en relación a escuelas saludables. Dando continuidad a los compromisos asumidos por el gobierno autónomo municipal de El Alto, la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana cumplió con la vigésima entrega de equipamiento a los uniformados policiales de la urbe alteña. Un lote de 230 mil bolivianos aproximadamente, que tiene que ver obviamente con los chalecos, jockeys y todo el material de apoyo que requiere la policía. La Dirección de Obras Municipales inició la construcción de ocho zanjas de desagüe en la calle 7 de la zona 12 de octubre, ubicada en el Distrito 1. Un aproximado de 144 metros cuadrados. El Alto con vuelo propio